¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ni una! ¡Ni una! Está en todo ahí, así que ahí está mi querida. Gracias, Mike. Igual, aquí están escribiendo. Me encanta porque es el primer día que nos conectamos y, o sea, no paran de escribir. La gente que está ahí conectada. Los leemos aquí rápido, pero los leemos a todos. Pues nos ponemos aquí un productor secreto que cuando le pidamos un par de cositas nos las va a enseñar. Entonces yo quiero que Fero, se llama Fero, que por ahí no lo van a conocer, pero por ahí está. Pero. Tu primer TikTok para verlo aquí, ¿te parece? A ver, juntámoslo, sí. Vamos a ver el TikTok de Mike. ¡Corre video! ¡Corre video! ¡Corre video y te quedas así, ¿no? Pensando un día con tu abril. ¡Corre video! ¡Corre video! ¡Corre video! ¡Corre video! Sí, ya estoy viendo tu TikTok. ¿Tú lo estás viendo, Mike? No, no. ¡Corre video! ¡Corre video! ¡Qué guapa, man! ¡Oye! O sea, vas a ir a cantar y vas a enseñar un pedacito de la letra de la nueva canción. Eso, Christopher, platica de la nueva canción, por favor. Ya lo dijimos abiertamente, ¿verdad? ¿Qué? Ya. Sí. ¿Y el nombre ya lo dijeron también? No quiero revelar nada. Nadie sabe el nombre todavía. ¿Lo podemos decir? No. Dí la rosa. Yo puedo. A ver, ¿quién le atina? Dí las iniciales. Si le atina a alguien, le regalas algo, un boleto al show o algo. Uf. A ver. A ver, a ver si alguien lee ahí. Entonces, ¿qué? Si le atinan a la primera palabra. No, a toda la canción. Vas a decir. Uy. Uy. Si le atinan, los volamos a México. Es que bueno, atinarle toda una canción es algo irreal. Pero podrían, podrían soltar iniciales, ¿no? De letras, no que diga, de palabras, del título. Y dices todo. Podemos darles fichas. Tienen cuatro palabras. Siempre. Dicen que se llama siempre. ¿Alguien dijo siempre? Siempre. Tienen cuatro palabras. Dí las iniciales, Maite. Dí las iniciales de las cuatro palabras. Sí. ¡Wow! Sí están detrás. Siempre sí. Creo que hay ahí un infiltrado, porque qué rápido le atinaron a la mierda. Híjole, ¿quién infiltró? ¿Quién fue el chismoso? Dice siempre a tu lado. ¿Nos volveremos a ver? ¿Nos volveremos a ver? No es, pero suena lindo. Siempre con ustedes. Siempre con ustedes. Las palabras sí ya atinaron. Siempre. Siempre. Ok, ya tiraron. A ver, ¿están tirando siempre unidos? Estoy aquí. Estoy aquí. Volver a estar juntos. Uy, volver a estar juntos. Siempre juntos. Siempre en... Siempre hemos estado aquí. Siempre hemos estado aquí. Siempre juntos. Siempre juntos. Con ustedes. Siempre con ustedes. Siempre unidos. Siempre a tu lado. Siempre estaremos aquí. Siempre a tu lado. Siempre aquí. No, ya mejor ni lo dijeron. Ya lo dijeron. Ya lo dijeron. Deja que digan las iniciales y a ver. Ok. Mau Rivera lo dijo. Ok, solo les voy a decir algo. No sé cómo, pero están súper cerca de encontrar el título de la canción. Pero ordenemos las ideas. Son cuatro. Ya lo escribieron. No voy a decir el nombre, pero alguien ya lo escribió. Me informan. Ya me informan. ¿Lo escribieron? Mau Rivera lo escribió. Ok. Bueno, alguien por ahí. Mau, ¿quién eres? ¿Dónde estás? ¿Nos escuchás? Me parece que... ¿Ya lo decimos o no? O sea, lo que dijo él. Bueno, no. No digan. Que lo investiguen. Que busquen. Que sigan a Mau hasta que lo encuentren. Investíguenlo. Nos vemos en mi Instagram al rato. Para aclarar cualquier duda. Lo único que sí es que está bien padre porque, bueno, cuando yo la escuché la primera vez, sí se me puso la piel chinita, literal. Porque siento que es una canción que realmente habla de todo lo que sentimos nosotros por ustedes. ¿No? Podríamos decir que es una canción que le pueden dedicar a quien quiera, pero nosotros le estamos cantando esta canción a cada uno de ustedes. Es una canción increíble. A mí también me encantó la primera vez que la escuché. Creo que todos tuvimos esa reacción, ¿verdad? Así fue de... Oye, no se está trabando mi imagen, ¿verdad? No. Cristóbal está haciendo eso al propósito. Ve, está congelado, pero es de mentiras. No te hagas... Pero puedes demostrar que ya crecimos y somos más adultos y responsables. Oye, bueno, en todo este proceso hemos hecho muchas cosas. De pronto armamos un show para este 26 de diciembre. Nos quedan siete semanas para el día. Armamos una canción. La grabamos cada quien donde estaba y ya está. Próxima a estrenarse. Hicimos unas fotos. Mi querido Luis y yo. Y ya me estoy adelantando mucho. No, no. Diles, cuéntales. Y pues nada, tenemos muchas sorpresas. La verdad, hemos estado trabajando mucho. Nada más que nadie se entera. Por eso queríamos hacer la reunión de hoy. Para platicarles y compartirles cosas que están pasando. ¿Cierto? Sí. Y sabes también que yo creo que a mí me han preguntado tanto. Y la otra vez que hicimos el Instagram de preguntas. Como que toda la gente... Eso fue lo que... Una de las cosas que yo pensé que son más importantes. Mucha gente piensa que los live streams son un par de músicos ahí tocando. Y uno ahí con su microfonito y demás. Entonces, obviamente, un live stream así. Pero creo que es importante que sepan que nosotros no estamos planeando un live stream tradicional. O sea, que hay todo un concepto por cada canción y una producción. Y que con todo lo que estamos haciendo, pues realmente va a ser algo diferente. Entonces, ahora que tenemos que revisar las imágenes de un poco de tu amor, yo creo que está bien, ¿no? Que se metan al Zoom Javier y Alfredo de nuestro equipo creativo y que nos enseñen. Y así lo compartimos con la gente y se dan cuenta de lo que estamos viendo, ¿va? Les late y les digo que no. Que pasen, por favor. Deja, les digo que se conecten. Y así, en cinco minutos y nosotros, bueno. O sea, es que podrían estar... Podríamos estar transmitiendo las 24 horas porque todos trabajamos aquí las 24 horas del día. Totalmente, totalmente, aquí estamos. Luego, Mike, tenía el día libre hoy, unas horas. Y yo se... Hoy era mi amigo. Pero ha sido todo suyo, con todo mi amor. Le llenamos su calendario bien rápido. Tú, Mike, ¿dónde estás ahorita, Mike? Estamos en una burbuja grabando ya la segunda temporada del Juego de las Llaves. Pero estamos literal viviendo aquí por dos meses. Y con todas las medidas de precaución. Impresionante. La verdad es que sí lo han hecho de una forma súper estricta y meticulosa. O sea, literal, no se hacen en la prueba diario. O sea... Nosotros igual aquí íbamos a dormir en el estudio. Yo escogí debajo de la consola. ¿Ahí está a gusto? Está a gusto. Una almohadita y ya. Está calentito aquí. Oye, qué práctico eres, ¿eh? Muy bien. Si no te bajas uno de esos aisladores de sonido de la pared y ese colchoncito rico, por lo menos aportivo a la espalda. ¿Y cómo fue tu día hoy, Mike? ¿Qué hiciste hoy? Bueno, pues hoy hicimos medios, hicimos algunas entrevistas para contar el show. Hicimos también la entrevista de las fotos que hicimos el otro día juntos. ¿Qué más? Híjole, Memo, ¿qué más? Hicimos muchas cosas. No, no, no. De repente me hice Memo la semana pasada en el Zoom de la semana pasada. Bueno, mira, tenemos la idea de hacer dos medios y entonces ya yo creo que con eso y con el Twitch podemos hacer algo padre para poder tener la dinámica. Yo, perfecto, ya amanezco y veo así de tú, 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 tú. Y yo, ¿no que solo eran dos? Pues no. Pero valió la pena. Valió la pena. Yo creo que hay que aprovecharlo. Pues sí, lo más importante ahorita es... Eran dos ese día, pero luego se forma acumulando uno. Claro, obvio, obvio. Sí, porque para los que no saben, o sea, realmente, pues, yo, por ejemplo, me traigo un miaro de luz a todos lados, ¿no? Para verse uno mejor, por favor, ¿no? No, y además, mandamos saludos, luego estamos en el estudio, estamos ensayando. Yo he estado también con Mariano Rusi ahí viendo Inalcanzable, escuchando cuestiones de los arreglos, va a quedar súper padre. Modificando cosas, porque cambiamos de tono a la rola, ¿no? Y luego fue modificar y hacer cosas, pero bien, ahí estamos, de arriba para abajo, para todos los que no saben. Conectándonos todo a través de la tecnología y, bueno, yo con el team aquí trabajando. Oye, por cierto, May, tenemos que ver cómo vamos a infiltrar a tu burbuja a un ingeniero que te grabe las canciones para que las puedas ensayar. Sí, de hecho, sí, pues, estábamos viendo con producción cuándo podría ser y, además, que tienen que seguir todos los protocolos antes de entrar. O sea, tienen que hacer, mira, ahí está todo. ¿Qué hacen, chicos? Somos esclavos. Los estoy molestando, es que están viendo la pantalla y les mostré que salen en la pantalla, obviamente. Claro, claro, están viendo los mensajitos de todos, claro. Todos, estamos viendo los mensajitos aquí de todos ustedes. Oigan, ya se conectaron Javier y Alfredo, entonces, este, los conecto. Sí. Vale. Pero bueno, sí, vamos, tenemos que organizar eso para ver cuándo y tiene que hacer todos los protocolos para aislarse. ¡Hola! ¿Qué onda, Javier? ¿Cómo andas? Bien, ¿ustedes? Bien, bien, ¿y tú? Bien, hola, Maite, hola, Cris. ¿Cómo estás, hermano? Bien, ¿y tú? Bien, pues con la idea de reestructurar todo, de ser. Vamos a cambiar toda la idea. Vamos a acabar lo que llevamos, Javier. Ya no lo queremos hacer virtual, ahora lo queremos hacer de verdad. Ok, ok. Lo vamos a meter en una licuadora y vamos a sacar unas ideas y ya. Exacto, man. Cuenta un poquito nada más tú, Javier, como cuántas personas hay involucradas solamente en la parte de tecnología virtual. Mira, hay equipo, hay dos equipos distintos de Noruega. Hay un equipo de Canadá, parte del equipo de Noruega, de una compañía, está en Los Ángeles, estamos nosotros en México. Alfredo, que nos acompaña aquí, está desde Berlín, o sea, es mexicano, pero vive en Berlín y es... Está de madrugada el hombre, para que vean, chicos. Exacto, ahorita le dije buenos días y se rió. Literal, claro. Exacto, exacto. Pero sí, somos bastantes, o sea, el crew está, cada vez se suman más personas y más personas. Este, yo creo que sí somos de la parte virtual entre 25 y 40. Wow, wow. Un buen, un buen. Hablamos muchísimas veces al día. O sea, oye, Javier, pues ya que estamos ahorita con Maite y con Christopher, estaría buenísimo revisar un poco de tu amor, en qué va esa canción. Si ya tienes las imágenes de cómo se va a ver la experiencia y todo, para que las vean Maite y Christopher, que no las han visto. Y entonces me das autorización de enseñar esto que... Bueno, sí, o sea, vamos a compartir esto. Es una superprimencia. Les aviso que no lo hemos visto ni nosotros, a toda la gente. Puede que no lo reboten, que nos digan que no. Puede ser que Christopher diga, bueno, entonces sí, va de nuevo todo. Este, espérame, estoy... ¿Por qué no veo mi ventana? Es esta. Ok. Ya ven. Ay, me salté un... Bueno. Este, nuestro escenario, para que se den una idea, todo este rectángulo va a ser nuestro green screen, nuestra área de trabajo. Del lado derecho vamos a trabajar con banda y del lado izquierdo sin banda. ¿Por qué? Porque hay mundos diferentes y hay mundos con banda y sin banda. ¿O no, Alfredo? Así es. Cada canción tiene algo especial, ¿no? Entonces, el requerimiento técnico es un poquito diferente para cada uno. Por eso es... Pero cabe mencionar que la banda está ahí todo el tiempo. Sí, 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 sí. Normalmente ustedes, May, hazte cuenta si vas a estar en el lado B, si está... Rosas. ¿Estás en el escenario A, si estamos en el escenario A, entonces todo está corriendo de un plano a otro. Al final es un show en vivo, entonces la música no para, o sea, aunque la banda esté del lado derecho y ustedes están del lado izquierdo, la banda sigue tocando. Entonces, es en vivo y... Pero en lo particular es el de un poco de tu amor, ¿correcto? No, no, porque este piano entra y sale, ¿no? Esto es un poco algo más que les filtramos, pero... Que se colocó por ahí otra canción. De un poco de tu amor, estamos inspirados por esta, la primera parte de la canción, que Alfredo nos puede contar un poco más, porque la inspiración de esta canción y estos colores... Sí, pues la canción para mí, y creo que para todos, tiene mucho este feeling clásico, pop, un poquito con esta vibra súper ochentas. Entonces no hay nada que nos traiga más ochentas que esta onda retro neón, ¿no? Y pues toda esta canción está inspirada y todos los escenarios que van a pasar aquí están inspirados en esta onda muy oscura. Neones que se van formando, cosas que van apareciendo. Entonces, este, no sé, no sé, esta es la referencia de inspiración. No sé qué tanto podamos enseñar de lo que llevamos. ¿Lo que ya hicieron? Sí. Más, por favor. Bueno, ¿esto? ¿Cuál es? Sí, este es uno de los sets. Sí, este es uno de los sets en los que vamos a tener a la banda. No sé qué tanto puedo decir, pero digamos que un poquito de... Este es el set, no donde empieza la canción, pero llegamos en un punto de la canción a este lugar, ¿no? Y todos están en movimiento. Colgaríamos a May del Arnés, ¿verdad? Exacto. Ahí es donde entra de cabeza. Exacto. ¿Y caigo? Sí. Sí, tienes que hacer un mortal y luego caer perfectamente bien. Perfectamente bien. En la marca, por aquello del green screen. Sí. Exacto. Hay una crucecita que apenas se ve de los cinco metros que te vamos a colgar, pero sí. Oye, Alfredo, pero ¿en dimensión de qué tamaño están ellos? O sea, ¿puedes ahí apuntar con tu mouse más o menos como...? Soy yo. Sí. Yo puedo apuntar, pero no se va a ver. Tú me dices. Sí, o sea, pensemos... ¿Cómo ahí? ¿Cómo ahí? Exacto. Ok. Duplicado por cuatro. Está súper interesante. O sea, qué padre que vamos a poder ir como viajando de un lugar a otro y de un feeling a otro con toda esta tecnología. Es impresionante, la verdad. Y sin marearse. Y sin marearse. Y sin marearse. Está buenísimo. Y de ahí regresamos. Dentro de la misma canción aparece nuestro teatro. Enséñaselos ya, enséñaselos. ¡Guau! ¡R.V.D. Teatro es eso! ¡Sí! Esto es, esto, yo creo que, contadas las personas que lo habían visto, ¿eh? Sí, ¿verdad? Contadas. O sea... O sea, en este momento lo están viendo no sé cuántos, pero chicos, eso es lo que estamos trabajando. Gracias, de verdad. Imagínense 40 personas haciendo esto posible para que vean, por eso hemos estado platicando muchísimo que no es el show donde vamos a llegar a sentarnos ya. No, o sea, sí se está haciendo un trabajo por estos señores y por todo este equipo de producción para que haya mundos, colores, movimiento y para que podamos compartir con ustedes un show así. Sí, a mí me encanta, la verdad, me emociona mucho, 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 mucho. Vamos a hacer algo diferente y eso está padrísimo. Aparte de esto, esto es el... Una canción, o sea... Sí, es lo que voy a decir, esto es el 2% de lo que van a ver. O sea, esto es... Oye, ¿pero qué no lo vamos a hacer por Zoom? No, porque todo mundo le dice concierto virtual a los conciertos por Zoom y en la sala, ¿no? Sí, no, no. Sí. La verdad que por eso... Sí, al final sí son. Pues sí, y así empezaron, sobre todo en la pandemia, eran así muy de guitarrita y en el Instagram Live y todo, pero no, no es la idea, el chiste es que esto sea súper grande. Entonces, por ejemplo, algo, alguien aunque no sabe, la gente, que aunque sea tecnología virtual, tenemos a uno de los mejores diseñadores de iluminación de toda Latinoamérica, que al beat de la canción, nosotros vamos a poder controlar todas las luces que están viendo. Regrésale a los neones, por ejemplo, del principio, Alfredo, o sea, esos mismos neones los controla nuestro lighting designer. Entonces... Oye, y te digo algo, está en shock el light designer. ¿Por qué? De todo lo que... Le encantó, le encantó. Acabo de terminar junto con él ahorita y le encantó. O sea, a mí me encanta el proyecto, vamos con todo. Entonces, hay un súper, súper team. O sea, entonces, lo que está interesante es que tú programas la canción a iluminación como si estuvieras en un escenario enorme con 800 luces y él, al beat de la canción en su consola, va a poder estar moviendo todos estos tubos como si estuvieras en un show montado. Tal cual, es impresionante. O sea, el trabajo de diseño sigue ahí. Claro. Totalmente. Padre. Sí, es este mix, o sea, es cuando estos mundos, o sea, se juntan varios mundos, el de producción de video con el de producción de shows, con el mundo creativo y producción, porque hay mucha gente involucrada de videojuegos para crear esto y las herramientas que utilizamos. Entonces, esta convergencia de varios mundos hace que esto pueda ser realidad. Sí. Claro. Está súper. Es impresionante. Sí, la verdad es que sí. Gracias por todo el trabajo que están haciendo. Es increíble. No, no, a la orden. Gracias por la inspiración a ustedes de tantos años de éxitos, de tantas canciones, de tantas giras que han hecho. Y que 12 años después lo podamos hacer realidad en una experiencia que no es lo mismo que tener un show, porque esto nunca va a competir contra verlos cantar en vivo ustedes, contra la gente gritar, contra ese feeling que digo, lo sienten y lo han vivido más ustedes, porque yo nunca me he parado enfrente de un escenario, me he parado atrás, pero eso no lo va a cambiar. Pero lo que sí va a pasar es que la única manera que los van a poder ver a ustedes en un mundo así es en este concierto, porque esto nunca se va a poder replicar en la realidad. Claro, sí, sí, exacto. Es una experiencia única. Lo que queremos es que la gente en esta época de pandemia se olvide de que está encerrada en su casa y viva una experiencia única con RBD que nunca habían vivido. Así es. Me encanta eso. Y eso está súper, súper padre. Y platicábamos otra vez, Christopher y yo igual, que esta experiencia está hecha así como uno a uno. O sea, uno a uno en la computadora donde lo estás viendo. No está pensado para que estés en un cine con mil personas, ¿no? Porque es una experiencia muy íntima y puedes viajar a todos estos mundos con ustedes. Está muy bien. ¿Puedes enseñar el escenario otra vez, el teatro? No, y digo, Alfredo, me acuerdo mucho cuando tuvimos la junta, no estabas tú, Maite, pero estaba Christopher y Anaí, que estábamos, justo entró cuando Alfredo estaba platicando el intro y cuando acabó de platicar el intro empezó a aplaudir y a decir, ay, qué padre, muy emocionada. Eso, eso es mucha inspiración y mucha energía para nosotros. O sea, de verdad, el que les guste a ustedes, que están acostumbrados a pararse en frente de cientos de miles de personas, tener a los mejores productores, tener los mejores shows, que les guste esto y que los inspire y les mueva, yo creo que esto puede pasar con mucha gente allá afuera también. Es que yo creo definitivamente que es, como bien decías hace un momentito, que es una oportunidad única e irrepetible. Creo que, sí, son dos contextos totalmente diferentes. Es muy diferente cuando estás en un escenario y cuando estás ahí frente a la otra persona y efectivamente toda esa energía que se siente y que se va multiplicando de estar ahí en vivo es muy distinta a esta experiencia, pero como bien decías, esta experiencia difícilmente podríamos vivirla si no la hacíamos de una manera virtual. Y creo que además de todo es un gran trabajo, es una gran propuesta, a mí me fascina. Memo en algún momento nos compartió a Cristian y a mí en otro domingo de fin de semana de trabajo, de Cristian trabajando en Miami y yo estaba en otro lado. Nos compartió un poco ya la presentación de todo lo que estaban trabajando ustedes y nos fascinó, nos fascinó la oportunidad de poder entrar a estos mundos y poder hacer un show virtual de esta magnitud y que podamos ofrecerle a toda la gente una experiencia única, pero va a ser única para todos nosotros. O sea, es una nueva forma de hacer lo que nos gusta. Para nosotros también implica un reto, pero también la oportunidad de ofrecer algo que no habíamos hecho nunca antes. Y qué mejor que después de tantos años poder reunirnos y sumar desde la energía del amor y de la música y de puros corazones disfrutando de lo que RBD es y no ha dejado de ser con tanto tiempo que ha pasado. Nos demuestra la vida que seguimos siendo esa fuerza grandísima. Entonces, con este tipo de presentación me parece todavía más increíble y más emocionante porque está genial. O sea, que va a ser algo muy especial. Y es una acción. Imagínate lo que falta. Aparte, está increíble porque es algo que solo podría pasar ahorita, ¿sabes? O sea, marca mucho el tiempo en el que estamos viviendo y el año y esta época. Imagínate 5 o 10 años cuando, digamos, ¿se acuerdan cuándo antes pasó este? Y es tan, tan de este momento. Y qué bueno que tenemos todas estas herramientas, toda esta tecnología, inclusive la capacidad de poder trabajar de una manera remota en todo el mundo. y poder crear algo que diga esto es lo del momento, ¿no? O sea, no estamos haciendo algo que no se identifique como el presente y que es algo súper nuevo y súper padre, ¿no? Y hablábamos la otra vez también que está bien padre que se conecte tanta gente de tantas partes del mundo al mismo tiempo. Eso, o sea, que en vivo haya tantas personas está increíble. Creo que esa energía es muy especial y reverle como que siempre tuvo eso. Tuvo esa capacidad de unir a personas, de darles amor, esperanza, ¿no? Como que en todos los shows siempre había eso, que veías a la gente que salía feliz, salía muy, muy, muy sonriente de su experiencia siempre. Entonces, pues en un año así de complejo, qué padre poderlo cerrar así. Sí, porque aparte son 26 de diciembre, o sea, ya pasó Navidad, ya acabó el año, ya, ya todo. Sí, conéctense para que se olviden que están encerrados en su casa y se pongan a cantar y a gritar y a vivir esta experiencia junto con nosotros. O sea, yo creo que eso es, eso es priceless, ¿no? Poder desconectarte dos horas si estás 24 horas en tu casa, poderte desconectar un par de horas, una hora y media, lo que dure el show y ver, y verlos ustedes como nunca los habían visto, entender y varias sorpresas que va a haber, que de repente la gente esperemos que con cada canción se sorprenda hasta el final. O sea, quédense hasta el final, 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 porque va a haber muchas sorpresas. Sí. Yo, 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 bueno, ahorita ya no, ya enseñaste dónde están los instrumentos ahí en ese, en el teatro. O sea, ahorita, ahí atrás estaríamos viendo en los risers, ¿correcto? Sí, aquí. Sí, aquí estaría la gente, aquí estarían los músicos, ustedes, todo. O sea, esto, esta parte de acá, es el, es el fondo de esto. Claro. Ok. Pero sí, lo tienen que ver, porque no, esto es, como dice Alfredo, es una probadita. Probadita. Súper probadita. Oigan, y de todas las canciones, bueno, obviamente están haciendo todo el show, pero, ¿cuál es la que más les gusta? ¿Cómo está quedando? A mí, o a ti, o a quien. Cada quien tiene su favorita. Vas, Guillermo. De que Guillermo diga la suya. Es que a mí una de las cosas favoritas de esto, y es lo único que les voy a adelantar, es que este escenario evoluciona. Pa' atrás, pa' adelante, pa' todo, o sea, es, no es el mismo todo el tiempo. Entonces, en Rebelde, es, me encanta. O sea, esa canción es una cosa increíble. Yo vi, ese es el que yo vi también en la otra junta que tuvimos. Ajá, sí. Es espectacular. Sí, ese es, algo es impresionante. Sí, 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 sí. Sí. Y la de ustedes, no, no sean discretos, ustedes lo están creando. ¿Cuál es su favorita? Este, vas, vas chaparrito. Eh, híjole. No sé qué tanto puedo decir. Provisualmente, ¿cuál es la que dices? Uf, me está encantando. Esta es como. Es que, es que a mí la que, la que más me gusta el concepto. Ajá. Voy a decir que es, porque fue una, fue la primera canción que hizo click, que llegó la idea inmediatamente. O sea, cuando empezamos a trabajar, pues obviamente escuchas las canciones, le das mil vueltas a, 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 a todo lo que va a ser en el show. Y la primera que ocurrió de principio a fin lo que iba a pasar fue inalcanzable, ¿no? O sea, esa dije, ya sé qué va a pasar. Esto es. Así se va a ver, ¿no? Sí, claro. Este, pero pues sí, todas tienen algo, algo interesante y algo, algo que pues para cada quien tiene un significado diferente, ¿no? Y yo creo que esa también fue la canción que, pues no sé, como que llena de emoción y llena así como dices, sí, esto ya, resuelto. Y a partir de ahí todo fue nada más un, uno tras otro, tras otro, tras otro. Entonces esa por eso para mí es la, la que más. Claro, esa fue como la canción que hizo como que se acomodaran las piezas de rompecabezas. Digamos que esa fue. Y empezó a caer el concepto general. Exacto, esa fue la primera que inspiró todo lo demás, ¿no? Qué chido, qué chido. Sí. ¿Ya has trabajado un chorro tú, Christopher Uckerman? ¿Eh? Aquí, Mr. Producer, que has estado trabajándola todo lo que da. Sí, pues no, la verdad que están haciendo un trabajo increíble. Tuvimos en una junta, precisamente como decía, bien de inalcanzable, que además la idea que dimos nosotros de inalcanzable iba muy a la mano. O sea, es como que sentimos, o personalmente sentimos de este lado que las canciones te dicen lo que piden. O sea, si aprendes a escuchar realmente cada tema, te va emanando lo que lo que visualizas, ¿no? Y eso hay que escucharlo, es una intuición. Y creo que ahí, pues coincidieron mucho las ideas. Después para Rebele, después para Sálvame. Uy, que hay cosas que no se pueden decir todavía, pero están, van a quedar bien padres. Porque era llevar todos estos temas todavía a un nivel emocional. Por lo menos para mí también era importante como tratar eso, que visualmente y auditivamente digas, esto es una experiencia, porque al final eso es lo que la gente está teniendo en sus hogares, ¿no? Esta experiencia visual y auditiva. Lograr ese feeling, ese feeling. Sí, y también creo que eso fue muy importante. Al principio, cuando empezamos a platicar y les enseñamos, hubo mucho input de Christopher, que obviamente alimentó al doble lo que ya traíamos, ¿no? Entonces creo que también es algo que no es nada más nosotros dijimos, esto es lo que va a pasar. O sea, hubo mucho input y Christopher nos hizo hasta una presentación. Él también dijo, ok, esto es lo que yo tengo en la mente. Entonces, pues, justo eso fue como un rebotar de ideas que ayudó a que todo hiciera clic, ¿no? Claro. Sí, yo me acuerdo muy bien de ese día. Oigan, pues ya para seguir, porque todavía tenemos que hablar de otras cosas. Entonces, Maite y Christopher, aprobadísimo el escenario de un poco de tu amor. ¿Les gusta? Ah, me encanta. Sí, me encanta. Aprobado. Ok. Más que hacer thumbs up, sí, 100%. Está increíble. Pues ya adelantamos eso, Javier. Y, pues, la próxima semana nos volvemos a conectar y así les enseñamos otra cosa, ¿no? Este... Está bien. Está bien. Ustedes me dicen, ustedes me dicen qué y claro, y nosotros... ¡Hola, hola! ¿Dónde estás? Hola, hola. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Cómo están? Hola, ¿dónde estás? ¿Alguien vino del gym? No, 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 no. Vengo de la grabación. Voy yo llegando, voy llegando. Pero estaba siguiendo ahorita, mientras estaba en el foro, algunos de los escenarios y están impresionantes. La verdad es que se ven impresionantes. Oye, pues está muy bien. Gracias, Javier y Alfredo. Los dejamos y nos quedamos aquí con Cristian para platicar de otras cocinas, pero gracias por conectarse así de short notice y enseñarnos esto. Vale, claro, con todo gusto. Gusto en saludarlos a todos. Cuídense. Bye, hasta luego. Igualmente. Viento, Ross. Bye. Bye. Cristian Chávez, llegaste. ¿Qué onda? Juan. ¿Cómo están? ¿Qué les digo, chicos? Pues estoy súper contento, estoy súper emocionado. Yo no sé, era justo lo que estaba platicando el otro día con mis papás, que les mando un beso si me están viendo. Espero que es muy bonito poderse conectar a una parte tan especial como la que vivimos y creo que aunque sea por un día el poder, no sé, yo sé que todos ya han escuchado las nuevas versiones. Creo que hay una emoción muy fuerte porque creo que son muchas, son canciones que son buenísimas y creo que el trabajo que han hecho con las propuestas de los arreglos son también supremas. Así que yo estoy muy contento, estoy muy emocionado al poder estar con ustedes juntos, el poder ver el proceso de hacerlo. Me emociona mucho, la verdad. Te amo, Cristian Chávez. Es muy emocionante, pero oigan, ¿qué sienten ustedes ahora de que va a haber una nueva canción? O sea, ya mañana, al ratito, Maite, al ratito ya vas a subir ese video. Claro. Maite en tiktokera, ya eras tiktokera, Maite, no. No seleccionas en tiktok, Cristian Chávez, por favor. No, ahí te vas a, mira, vas a ir aprendiendo, pero ya te vi muy bien, lo primero que hiciste, te ves divina, muy bien, lo hiciste muy bien. Tiktokera, puro, puro. Cristopher, estás tú también, ¿tú ya estás grabando? Yo ahorita estuvimos ensayando hoy en el estudio un rato. Ok. Qué bueno. Ya sé, sí parece que viniste del gym, no te hagas, ya estás así. No, es que me fui con ropa de gym, es que la gente que no sabe, estoy en Miami y en Miami pues se anda así, o sea, checan mis shorts. De Bart Simpson. A ver, da vuelta. El tríceps. Claro. ¿Qué tal? Yo no estoy, está acá la marca y yo, perdónenme. Por cierto, deberíamos de poner ahí le di a Fero un video para que vieran algo de lo que están mandando los fans para el tributo. Ahorita hay una banda incluso que le hicieron un montaje de voces así. Vamos a demandarlos, que esperen a nuestros abogados. Oye, pero puedes poner ese video, ustedes si están viendo ahí la transmisión lo pueden ver para que después puedan comentar si lo están viendo en otro teléfono. Para encontrar libertad, lejos de aquí, lejos de aquí, una guitarra y mi niña es la escuela y mi primera vez. Amigos que no he vuelto a ver se van quedando tras de mí, un cigarrillo, una canción, las fotos del primer amor, recuerdos en mi habitación, se van quedando tras de mí. Tampoco lo veo. ¿Qué está pasando con el video? Gracias. 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 Estoy recordando de las personas que nos echamos, fui yo. No, Jack. Qué maravilla. Qué maravilla. Perdónenme, pero es que era mucha risa con nuestro Tomás Goekela. Goekela que lo teníamos de bajar. Le agradece infinitamente a RBD. Y soy rebelde. Aunque no escucho, ya estoy de los aquí. Me cambió experiencia con RBD por convertirnos en una familia. Eso es lo que se está viendo en mi vida. Y no se escucha, que no digan grosería. Ay, güey, yo ya con el ladigas, digo, con el ribo. Estamos de vuelta. ¿Cómo no? Oigan, nunca pensé que acabaríamos como los OV7 también teniendo su programa de lado B. Virtual. Saludos. Oye, Guillermo, me encanta porque tu iluminador, me encanta, lo voy a usar así. Se ve súper padre y oscuro atrás de ti. Parece actor de cine o cantante, algo así, o pintor, no sé, algo. Se ve negro atrás. Se ve, bueno, ahí ya había un señor. Pero todo bien. Ya no está atrás de ti. Yo les quería decir nada más porque me están diciendo que mucha gente está muy emocionada por saber cómo van a poder ser parte del show virtual. Entonces, pues igual tú, tú les quieres explicar o... Bueno, vamos a hacer un challenge y vamos a invitarlos a que suban todos el pedazo de la canción que hoy van a conocer cantándola para que sean ustedes también parte del show. Es cierto, tú sabes mejor, Guillermo, pero es eso, es invitarlos a que también canten la canción y este verso de la nueva rola para que puedan cantar junto con nosotros en el concierto y puedan aparecer ahí. ¿Puedo contar un poquito más? Sí. Sí. Es que así como nos enseñaron ahorita todo lo virtual y toda la tecnología que se está utilizando, va a haber un momento en donde todos los que participen o los 600 seleccionados que participen van a poder aparecer también y sus caras van a aparecer cantando junto con nosotros este verso de esta canción, ¿cierto? Y eso va a estar padre para ustedes porque van a tener como un público ahí real que les están bien cantando con ustedes. O sea, eso está padre. O sea, hoy se va a conocer el verso de la canción. Hoy se va a conocer el verso. El coro. Bueno, ¿no es el coro per se? No, no es el coro. Ok. Ah, yo ya sé. Es una de nuestras partes favoritas. Ok. Exacto. ¿Ya sabes cuál, Cristian? No, no sé. ¡Ay! No entiendo. ¡Ay! ¿Por qué tan serios, eh? Ah. Christopher, no. Ya me viene a Christopher, ahí risa y risa. Oye, la otra vez que estábamos haciendo el Instagram Live, ya Christopher escogió a una ganadora, de verdad. Y hay una ganadora que ya se ganó su pase al show virtual. Ok. Oye. Felicidades. Se nos perdió el nombre. ¡Ay! ¡No seas pesado, güey! No juegues así con el corazón de la gente. Tomás. Maldita sea. Maite, qué guapa te ves, qué guapa te verás siempre, no manches, no voy a decir eso bien. Pero, guau. Oye, pero ¿sabes si tengo una perrilla gigante? O sea, Memo ha sido testigo del proceso. No sé por qué, me salieron tres en un mes, o sea, en menos de un mes. Entonces tengo el ojo inflatadísimo. Pero bueno, nada. Y no se te ve, ¿eh? No se te ve para nada. O sea, pero no se te ha cerrado el ojo así como de pelota. Sí, luego te voy a mandar por what. No, súbelas aquí, amiga, porque aquí quiere la gente saber todo. No, yo ya. Primero me salió una, luego me salió otra abajo y luego me salió ahora esta aquí. Entonces mi ojo ha sido como un ojo desfigurado por partes las últimas semanas. Ahorita está inflamado esto. No se ve de repente, pero sí, ahí está, mira. Medio choquillo, pero... Oye, ¿no? ¿Mismo ojo las tres? Tres, dijo, una aquí, una acá y otra acá. Pero nunca en mi vida, o sea, hace nueve años me salió. Busca qué significa. Ya sí, como Luis G, la Biblia de Luis G, a ver qué dice. Ah, el libro rojo, lo primero que saques de ahí. Lo psicosomático. Exactamente, yo sí creo totalmente que el cuerpo habla, entonces de repente fue como... Oye, Christopher, tú también qué guapo te ves, ¿eh? Me gustó tu corte, me gustó tu estilo. ¿Qué pasó, papá, eh? Estás guapísimo. Tú estás súper mamadísimo. No, güey, no, yo no estoy... No, no, tú te ves... Ah, ya, no. No, pero la verdad es que felicidades a todos, ¿eh? Creo que... Digo, el Christopher es el bebé ratón. Ya todo el mundo sabe que es el bebecito, pero... Este... Aún así... Aún hay algo, además. Creo que nos conservamos muy bien. Hacemos ejercicio todos, tomemos agua. Mira nada más mi Maite. Con todo y triple perrilla no se le nota un solo gramo. Qué barbaridad, amiga, ¿eh? Sí, también. Te quiero. Te quiero. ¿Viste? Oiga, Luis, que somos muy porristas, ¿sabes los vecinos que vemos de verdad? Oye, porque aparte me da risa cómo la gente siempre trata como de encontrar, ¿no? De repente... Ah, sí. Aquí fue una buena onda. O sea, yo creo que también por eso ha sido bien bonito. Porque por eso se conecta, yo creo que, tanta energía bonita alrededor y tanta gente. Porque es genuino. O sea, esto no se puede posar. O sea, esto no se puede actuar ni posar. Es lo que... Pero les gusta armar pecs ahí a la gente y luego... Es que no sé. Estuvo muy padre lo de la novela, pero hay gente que como de pronto no se ha salido de ciertas cosas. Y nada más se clavan en los personajes y qué padre que les guste la historia, pero... Pues no, o sea, esto es un tributo a la música de RBD y creo que hoy lo platicaba justo en una entrevista y decía, es que no tenemos ningún rollo con Dulce y con Poncho. Los amamos, respetamos lo que ellos quieren, pero nosotros lo que estamos haciendo es pues hacerle un tributo a algo que para nosotros fue impactante y que su música, ahora que se volvió a lanzar, fue súper importante y súper bonita la reacción de la gente. Entonces creo que nosotros decidimos darnos ese gusto y poder hacer un tributo hacia... Por eso es que Pedro también tampoco está involucrado en esto y era lo que yo también decía, porque es nuestro punto de vista, es nuestro tributo hacia la música de RBD. A lo mejor si esto fuera una reunión y obviamente creo que Pedro tendría que estar involucrado, pero esta es nuestra interpretación desde nosotros cuatro, cómo vivimos la música de RBD. Entonces creo que eso está muy bonito y creo que eso, pues aunque lo aclaremos diez mil veces, van a ser pedo. Perdón, se me salió una, pero bueno, no estamos en el canal. No, pero bueno, al final sí. O sea, de pronto igual y la controversia le gusta a la gente, pero la realidad es que como dijiste tú, o sea, hay que hacer lo que queremos, hay que respetarnos, somos adultos, cada quien toma sus decisiones y al final el objetivo de este día, como ya bien lo dijeron Guillermo y Christopher en su live la vez pasada, es que podamos ser tantas personas vibrando positivamente, conectando con la música, con el amor, con cosas bonitas, con felicidad y con este recuerdo y hasta la nostalgia de lo que vivimos hace tantos años. Y es un día único y repetible para llenarnos de amor. O sea, yo estoy súper emocionada, estoy muy contenta, muy emocionada. Oigan, y si hablamos un poco de la canción, de cómo fue nuestra reacción, de cada quien, cómo reaccionó, por favor, porque creo que eso está muy bueno. ¿Cómo reaccionaste, Cristian? ¿Tú cómo reaccionaste? Cuéntanos. Para mí, a ver, cuando hablamos de una canción nueva, dijimos sí, bueno, ahora sí, y dijimos, Memo dijo que se iba a encargar de encontrar la canción. Entonces, de pronto, un día recibo un mensaje y me dice, güey, ya encontré la canción. Y la escucho. Y al menos del minuto empiezo a llorar. Se me puso la piel chinita y empecé a llorar. Y después, cuando empecé a conocer lo que ustedes conocerán, a la medianoche, ¿o a qué hora? Yo ya no sé ni qué hora. ¿A qué hora lo van a hacer? ¿A qué hora es? Después de live, en un momento... Bueno, después de live, creo que cuando escuché esa parte, híjole. Bueno, es que es muy especial para la gente que le gusta, para la gente que... No sé, no sé, no sé. La verdad es que creo que es muy especial, muy. Ahora que nos diga Christopher. Sí, Christopher, cuéntanos. Es muy fuerte, precisamente por la parte que va a subir, Mike. Esa fue yo creo que de las partes en donde uno dice, uf, qué fuerte. Porque sí es... O sea, es como nostalgia, pero la vena de nostalgia sí muy fuerte, ¿no? Sí, definitivamente. Y yo, la gente del equipo que la empezó a escuchar, decían, uf, les llegaba, ¿no? Incluso gente que tal vez no escuchaba RBD decían, uf, es un buen tema. Tiene mucha alma. Eso, tiene mucha alma. Digo, obvio no está tan bonito hacer esto, pero yo ya me estaba frustrando un poco porque llevaba como 70 canciones escuchadas y como que ninguna entraba. Y había muy buen trabajo. O sea, no está padre enseñarlas porque había unas que estaban muy terribles, ¿no? Pero había unas muy buenas, pero no era así como lo describen. Y cuando llegó esa, yo me acuerdo que nada más así la escuché y era de noche y nada más le escribí a los que me la mandaron y les dije, hoy voy a dormir tranquilo. Felicidades porque se notó. O sea, era así de esas primeras veces que escuchas y dices, esto es. Esto es. Y así reaccionamos todos, ustedes y yo y todos los que lo han escuchado, ¿sí o no? Maite, ¿cuál fue tu reacción? ¿Te acuerdas cuál fue mi reacción? Sí, pero cuéntaselo al público, cuéntaselo al público. Lo que pasa es que empezamos todos a recibir la canción y cuando la escuché, dije, qué linda. Y me gustó mucho. Y aparte como que nos la hicieron de emoción porque primero nos enseñaron una parte que decía, y falta el segundo verso y todo es ok. Y de repente ya está la canción completa, está la maqueta completa y cuando la escuchamos fue como de, qué bonito, qué lindo, sí, súper bien, claro, está bien padre tener este mensaje y decirle esto a todos que sepan lo que queremos decirles después de tantos años. Y de repente cuando llegó esa parte, te juro que se me puso la piel chinita y no estoy exagerando, la escuché y la escuché y la escuché y les mandé un mensaje de voz a todos y les dije, oigan, es que no puedo, o sea, hasta se me cortó la voz. Y les dije, no es exageración y les juro que no estoy actuando, pero es que... No, es que es un gran tema de salsa, la verdad. Podría ser también un gran tema de salsa, déjame decirte. Sí, la verdad. Pero sí, muy bueno. Ojalá que la gente sienta lo que sentimos nosotros. Sí. Pero si no, bueno, a nosotros sí nos emocionamos. No, pero fue muy emocionante. Creo que es una canción que definitivamente yo siento que, o sea, no solamente vas, este verso que va a subir mi querida Maite, no solamente es alguien que sabe mucho al escribir, pero es algo que, pues, que se impresiona, la verdad. O sea, que se agradece. Es algo muy sencillo, pero que deja un... Es un alma de RBD. Sí, exacto, exacto. La tiene, punto. ¿En cuántas palabras? Es una canción para la gente, es una canción para la gente que siente junto con nosotros, que vivió esto junto con nosotros. Y que creo que al final también la intención de todo lo que estamos haciendo no es pretenciosa, es conectar con quienes vivieron esto junto a nosotros. Y es conectar con quien vibra y siente y se ilusiona como nosotros lo estamos haciendo al vivir este proceso. Es eso, no hay otra pretensión. Así que esta canción es para cada una de esas personas. Es lo que decía. Y quien con RBD en ese momento creo que va a sentir lo mismo que sentimos cuando la escuchamos. Sí, y es un tema que hacemos por esta nostalgia, este tributo RBD, donde también se hace tributo a Dulce y a Poncho, ¿no? Porque sus RBD son los seis. Entonces, a pesar de que no estén ahí, pues es el alma de todos ahí. Es el tributo a todo esto tan grande. Y seguro van a estar viendo, o sea, eso ya también. Entonces van a estar conectados en una unión. Eso está muy bien. Pues con esa canción van a poder ser parte del show virtual. Con la nueva canción, Maite va a explicar cómo al ratito. Después de esta transmisión, todos métanse a TikTok. Maite estrena su TikTok hoy con este. ¡Eh, Maite! Me van a tener que enseñar. ¡Aplausos en el estudio, por favor! Ya está verificado y todo. Nuestros amigos lo verificaron. También Christopher Uckerman va a estrenar su TikTok en un par de días. ¡Bien! ¡Qué sorpresa vas a hacer en este TikTok, yo quiero! ¡Malditos! Y todos me dijeron al principio de la pandemia, no, yo no voy a caer, yo no voy a caer. ¡Sólo por RBB! Es cierto, es cierto. ¡Sólo por RBB! Nos sentimos chiquillos de nuevo. Más bien, fue como de, madre, es tanta cosa que han inventado. Cuando estábamos nosotros no existía ni Twitter. No. O sea, ¿quién sí? Ya al fin, ya al fin, existía, imagínate, una cosa, bueno, ya existía, bueno, Facebook entró, otra cosa que se llamaba Orkout, y otra cosa que se llamaba, ¿cómo era el de Pic? Había uno de Picture o algo, pero no me acuerdo, pero era antes del Facebook. No, era MySpace. Ah, no, pero ese era más como de música, ¿no? No sé. Porfiles de RBB y tenían fotos. I-Five, claro. Era súper fácil. También los foros de Univision, ¿se acuerdan? Los foros de Univision de que nos daban a cada uno, y se armaban ahí luego las peleas y de todo, se ponía bueno. Bueno, yo creo que eso fue como lo más cercano a como poder saber y sentir qué pasaba, porque no existía un Twitter o un Instagram o algo que inmediatamente conectara con la gente. No. Pero, bueno, ahora ya hay tantas cosas, está padre, pero es como de wow. Es demasiado. Yo, por ejemplo, veo las coreografías y digo, ay, 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 y de pronto ya es un estilo claro, porque el estilo del tiktoker es como más acá, ¿sabes? y uno está como más sí, 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 es como más como más soft y lo va llevando, ya hay ciertos pasos y bla, 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 pero no o sea, pues no, a uno le da le da cosa, ¿no? pero bueno pero esto de Twitch está padre ¿no? porque se pueden conectar todos así podemos meter gente a ver si en el próximo no le toquen trabajo ni ahí para que se conecte y está padre que estén todos ahí en el mismo ya sé sí, estaría increíble, ojalá porque Ani ahorita está a todo lo que da con las canciones, ¿no? por eso no está aquí ahorita, porque también está trabajando está trabajando justo, ¿ustedes cuándo ya se ponen a trabajar hijos? me dijo que están en la playa ¿ah, tú ya estás ahí? no, pero yo ya tengo yo ya he visto yo ya revisé 12 canciones de las 16 que son como 10, 9 no, no han bajado unas, ¿eh? me dijo a mí el el chico que hay unas que les mandó que no han bajado, por cierto así que voy muy adelantado yo estoy muy retrasada ayer revisé Rebelde y se van a quedar tostados esta canción es es una joya, la verdad sí, no, 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 pero el arreglo nuevo es increíble impresionante el arreglo nuevo es impresionante ¿sabes quién va a salir en ese arreglo al principio en el tambor? Catire ¿va a estar? va a estar Catire ay, guau guau y Charlie también, ¿verdad? son los dos que van a estar con nosotros de ese tiempo bueno, hay que decirle a la gente ellos eran de los músicos originales que estaban con nosotros ¿no? o no les decimos así Charlie y Catire estuvimos con nosotros dejando a los 5 años que estuvimos o bueno, 4 años eran uno más eran uno más, claro bueno yo me acuerdo que tuvieron su club de fans o sea, me acuerdo que claro o sea, habían dicho Eddie, soy tu fan bicho, soy tu fan Charlie, Catire y además sí súper buenos músicos y amigos queridos o sea, que es increíble que estén qué buf oigan qué felices cómo no emocionarse, oigan pero si se acuerdan de lo del bicho no se puede decir porque en Puerto Rico es otra cosa acuérdense, acuérdense a toda la gente de Puerto Rico es que yo ya estoy muy acá en Miami, cabrones ya estoy muy acá con mi gente boricua mi gente cubana muchísimas gracias en Puerto Rico va a ver el show es increíble es una de las ciudades que más me ha bueno más me ha impactado está como en el top 10 de gente en Puerto Rico muchísimas gracias hay besos a todos los puertorriqueños porque son hermosos y lindos y nos acordamos del choriceo y nos acordamos del hotel este ¿se acuerdan que un día vimos al actor que estaba grabando el Che Guevara? este lo vimos en la alberca este el señor que tiene el actor que tiene como muchas ojeras e hizo también una de narcotraficantes en México con Salma Hayek creo ¿quién? Vinicio del Toro exacto Vinicio del Toro creo que lo vimos ahí en el en el en el no me acuerdo estaban grabando el Che ahí en Puerto Rico justo en una de las veces que fuimos me acuerdo cuando fuimos cuando vimos a Gabriel García Márquez en un aeropuerto y estaba ah claro a ver yo me acuerdo cuando vimos a Sergio Gabriel chiste local chiste local chiste super local chiste super local super local pero wow también vimos a Jennifer López y a Mark Anthony una vez en Madrid ¿no? ya sé nos peluciaron ah no este fue este fue ¿cómo se llama? ¿quién nos pelució este güey el güero? este güero Justin Timberlake ¿no? no si fuiste la foto bueno no fue no la que fue linda fue Nelly Furtado bella we love you Nelly Furtado from Mexico from from everywhere to Canadá yo me acuerdo que sería es que a ver ese día estábamos en un festival de radio en Estados Unidos y de repente pasó Rihanna y yo dije Dios mío ¿qué es esto? o sea eso es la belleza andando ¿se acuerdan? y Poncho y yo nos dimos a 50 Cent en un elevador en Nueva York cuando estábamos en los estudios no espérense ¿se acuerdan cuando no sé? es que sí claro o sea estos momentos fan moments o sea ¿te acuerdas cuando estábamos en Francia? que nos ganamos un premio como la mejor que raro sí que raro y de repente nos mandamos nos ganamos en un evento de radio un premio como la mejor banda pop latina o extranjera algo así entonces nos llevaron en la noche a celebrar y nos bajamos de la camioneta íbamos Guillermo y yo caminando y entramos antes que todos los demás y yo iba contigo y de repente yo que era súper fan de YouTube veo a The Edge y yo lo veo y le dije a Guillermo está The Edge ahí no como crees sí 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 aquí está aquí está pídale una foto y yo no obviamente no va a querer una foto no sí 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 dile y yo no qué oso obviamente no entonces llega Guillermo y le dice hola oye te podemos molestar es que ella te admira muchísimo y bueno también está en una banda y bueno obviamente él dijo bueno ok da igual pero dijo sí me tomo la foto buena onda se iba a tomar la foto y de repente aparecieron 30 personas porque empezaron a bajar todos los músicos todos los demás todo el staff todo el crew entonces de repente éramos los dos en la foto y volteamos y estaban todos así de The Edge y todos encima qué vergüenza obviamente hizo cara como de qué gandallas y se fue a sentar a su mesa y oh sorpresa Bono estaba ahí entonces claro 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 sí claro pero es que nos sacaron del primer antro que fuimos por un problema que hubo este este con bueno pues pasó ¿no? con la la querida del centauro ah no este pasó bueno con unos amigos que tuvieron ahí un problema con con la con la mesa creo que la mesa en la que nosotros estábamos era la mesa de de quién Christopher hablando una vez de quién era la de quién era la mesa que que nos habían asignado hola es que estaban pasando por abajo nos tiene aquí este estábamos aquí secuestrados saludos entonces hello les mandamos besos saludos oye hoy estaría increíble tener una masajista ¿no? en los chats y de repente alguien te hace así mientras estás cotorreando pues ahí como estás sentado bueno en los pies oye ¿qué decías Cris? este espérate ¿qué estaba diciendo? no sé pues es que ya ya me me pusiste nervioso con ese masaje llegamos y no sé de quién era la mesa pero el caso es que nos encontramos a Bolo y le tomábamos fotos así de lejos para que saliera de back de nuestra de nuestra foto pero no se veía nada con los es que varios también se acuerdan Bon Jovi también en un concierto no me acuerdo dónde fue bueno es el más trippy de todos que me estaba acordando cuando fuimos a hacer Miss Universe y ahí conocimos todos a Donald Trump que osa no lo conocimos lo saludamos lo saludamos era en la en la final de Miss Universe y ustedes cantaron ahí en inglés que ganó Japón ese año me acuerdo sí claro súper guapa la japonesa súper guapa sí 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 yo no me acordaba del peluquín la verdad pues ya te acordaste oigan a ver yo les tengo una trivia todos saben había un actor no vamos a decir nombres famoso de Hollywood que le gustaba Maite a él le gustaba Maite de una ajá nada más quiero saber si todos saben no vamos a no vamos a decir más claro ¿Maite quería con el actor o el actor quería con Maite? no el actor quería con ella el actor no el actor quería con ella no voy a decir quién no vamos a decir quién solamente estamos diciendo pasó eso o sea puede que en el próximo capítulo puede que en el próximo capítulo no pues pero no tiene nada de malo era alguien actor que le gustaba otra y pues no pues no no le gustaba la otra y ya pues así pasa o un chico busca chicas sin saber ¿no? muy guapo pero es que siempre siempre pues no pues yo no sé si era muy guapo pero yo tenía mis mis dudas ¿qué dijiste? yo tenía mis dudas amiga ¿de qué? de sus gustos no sé pues no sé yo siempre he pensado que esa persona como o sea ¿qué tiene para enamorar a la a la a la banda así? ¡ah! pues sí ¿no? no lo sabemos no lo sabemos pero es que mira no hemos hablado de nadie no hemos hablado de nadie esto es solamente en el supuesto yo solo puedo decir una cosa no no era un gusto de nadie con nadie solamente nos hicimos súper buenos amigos o sea a mí me gusta alguien y obviamente le hablo pero si no se da pues no se da pero no tiene nos hicimos amigos nos hicimos amigos por muchos años o sea a ver háblale con su presente no siempre fue respetuoso él y todo también sí no 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 la veía y era así de no es cierto amigo querido mío yo te quiero no es cierto no o sea era muy bonito era muy bonito ver cómo cómo le gustabas a él porque se veía como en estos primeros amores como de la primaria que ves a alguien y dices guau pero es bonito o sea creo que lejos de digo obviamente no estamos diciendo de nadie pero lejos de ofender habla muy bonito de esa persona porque qué padre cuando una persona puede gustarle a alguien y ser tan responsable respetuoso y ser tan tan lindo porque yo siempre lo que vi fue lo mismo que dijo Christopher respeto y una persona muy educada no nos tocó es que mucha gente no sabe que o sea nos veían en ciertos mercados pero eso como cuando fuimos a Francia bueno pues tuvimos París o sea tantas cosas qué otro lugar raro que la gente tal vez no supo Rumanía güey bueno sí Rumanía Eslovenia Eslovaquia Serbia Serbia España Sí claro Este viaje que hicimos a Francia me acuerdo que después de que nos encontramos a Diech y a Bono al fondo que obviamente los vimos solo de lejos pues obviamente nos desvelamos teníamos veintitantos años obviamente pues llegamos directo por las maletas al aeropuerto y entonces unos queridos ísísísísísísísísísimos integrantes del equipo no era nadie Ah claro se sentaron en el avión y entonces estábamos pues todavía como regresando de la fiesta en el aeropuerto y entonces dijeron que había una bomba ¿te acuerdas algo así? La broma fue como de hay una bomba porque todavía andaban como medio claro dijeron que era bomba dijeron que alguien era terrorista algo así, y entonces los bajaron del avión de broma, y los bajaron del avión los dejaron en Francia, y cuando llegábamos nosotros nos dijeron así como de, no, pues ni modo se van a tener que quedar aquí, estaban como medio detenidos, y yo de repente no, 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 no pero creo que no les contestaron me dijeron, no, no mentira chicos la pasamos súper bien no, la verdad es que había cosas bien padres y creo que también algo que fue muy fuerte, y perdón si a lo mejor es un tema fuerte, pero creo que justamente me decían de cómo fue lo de Brasil o sea, para nosotros la primera vez que que después de traer tantas cosas sumándose y tanta aceptación de la gente y de pronto llegamos a Brasil por primera vez y nos fuimos y y fue horrible cuando nos dijeron esa vez en la alberca y en la casa de de la persona de la disquera creo que para todos fue muy difícil aceptar esa parte de que alguien había o sea muerto no por nuestra culpa pero sí en cierto en cierta medida pues con una responsabilidad que no era nuestra responsabilidad pero nunca nos había pasado algo así ¿no? entonces yo sí estaba pensando el otro día en eso y decía qué fuerte porque fue la primera vez que que pues nos enfrentamos yo creo como familia a algo que nos unía y que era fuerte pero al mismo tiempo pues nos nos llenó de fuerza ¿no? Sí la verdad sí fue un momento muy difícil y y a mí eh sí en ese momento me acuerdo que me hizo como replantearme muchísimo el hecho de qué sentido tenía llevar tristeza cuando al contrario lo que queríamos era compartir lo que nos gusta y la música y un y una energía bonita como lo hemos estado diciendo y fue una situación que se dio y que es una pena gigante porque es es muy doloroso el saber que fue así y obviamente todos hubiéramos deseado que ese día nunca hubiera existido eh pero pero bueno eh híjole sí para mí ha sido lo más difícil vivido hasta el día de hoy definitivamente y no y no fue en un concierto yo creo que esa también fue una digo de no no fue en una fue la primera presentación que hicimos en Brasil una era una promoción con la discera pero yo me acuerdo que en ese entonces estábamos ya planeando la primer gira mundial cuando sucedió eso nos dio otro nivel de cuidado a la hora de organizar la gira y pues ahora sí que gracias a Dios en cinco años o cuatro años de tours mundiales nunca nos pasó nada pero aparte de esa experiencia en cómo organizamos todos los shows siempre implementamos era muy era muy estresante ¿se acuerdan? cuando íbamos a Brasil y de repente había una persona ahí apachurrada y que las teníamos que sacar y demás porque la gente se volvía loca y a veces así había un papá igual de extasiado que su hijo era una cosa bien bien es que fue también mucha energía muy bonita y era como tanta que como se maximizaba la emoción yo siento eso ¿no? ¿ustedes se acuerdan? no sé si se acuerdan creo que fue en Rumanía de repente traían a alguien desmayado y se despertaban atrás se hacían los desmayados se hacían las desmayadas sí unas súper primeras actrices ¿eh? primeras actrices había unos que ya agarrábamos colmillo y que así se hacían todos los desmayados y era nada más para que se hacían pero hay que reconocerles por echar celoso de que las manosearan todas para porque luego también es que también había ese problema ¿no? que se desmayaban y las pasaban pero pues la gente a veces no respetaba tanto pero sí sí pues es que ¿qué les digo? o sea sí había de todo había públicos de todo me acuerdo que un día fuimos a uno en Nuevo México y era como distinto ¿no? o sea teníamos como como había desde niños chiquitos hasta adultos adultos mayores o sea era era muy 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 mezclado pues sí no pasaba cada cosa me acuerdo cuando estábamos en Indian Wells que eso está como al norte de California y era verano y hacía un calor increíble se sube Eddie al soundcheck y el teclado se había derretido se derritió del calor entonces no podía haber show porque no había teclado no nunca me enteré de eso yo tampoco puede ir a buscar uno para que pudieran tocar empezó el show como una hora y media tarde porque el sol derritió el teclado imagínate el calor la gente la gente ve el concierto pero nunca se entera de todo lo que pasa al final te expones a los peligros del mundo y a los viajes y a los en el avión cuando de repente no encontraba la pista en el privado que íbamos que horror no te acuerdas cuando Pedro nos enseñó Live in Hollywood que grabamos íbamos volando creo que hasta a Chile y de noche y era de noche y el avión privado se movía así tipo de que Poncho Pedro nunca les daba miedo y en ese momento o sea por más que queríamos ver el Live in Hollywood nosotros sentíamos que ya estábamos bailando las calmadas no las que que fuerte eso que fue muy fuerte no se acuerdan cuando en un viaje un pajarito se atoró en una turbina de un avión ah cuando ustedes estaban en Barcelona no que se tuvo que regresar el avión a mí no me tocó ese vuelo con ustedes yo no fui Dulce ahí se quedó traumada Dulce desde ese día ya no quería volver a volar no bueno hay tantas historias que contar nosotros estamos muy a gusto igual la gente ya se aburrió no sé igual y hasta se desconectaron porque nosotros de hecho ya no hay nadie ya chequé ya no hay nadie no hay nadie ah bueno de hecho hay 24 horas oigan pero yo creo que si está bien como que despedirse ay espérense cinco minutos ándale tantito otras dos anécdotas otras dos anécdotas cada quien cuente una anécdota ajá últimas 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 tú empiezas Christopher que estás acabo de acabo de decir últimas él dijo yo tú cristian empieza cristian ay bueno está bien cristian y poncho no nos quemes que no nos quemes si nos quemas contamos güey no o sea mira yo creo que una historia especial que tengo es bueno una de los recuerdos más bonitos que tengo fue cuando no sé es que ahorita estoy recordando ya ya loco estoy recordando varios momentos pero creo que cuando yo salí del clóset y y ustedes al siguiente día tuvimos un 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 concierto en Hidalgo Texas cerca de McAllen donde yo nací y pues no sabía cómo iba a reaccionar la gente eran otros años fue hace 14 15 años ya casi y me acuerdo que salimos y que salieron todos a abrazarme y te lo juro que es uno de los momentos más bonitos de mi vida y que bueno fue un momento muy especial y que justamente lo hablaba hoy con Andrea Legarreta y me dijo no yo me acuerdo de eso porque salieron las noticias y fue un momento muy lindo bueno esa fue una anécdota esa fue la anécdota pero muy bonita y fue hermoso porque tus papás viajaron y estuvieron contigo en ese primer concierto y y yo me acuerdo que salimos y fue hermoso ver puras banderas de arco iris y ver como toda la gente estaba amorosamente presente y como también Cristian fuiste el primer artista que asumió desde el lugar del amor y y de la dignidad su preferencia sexual con todo el respeto y y fuiste muy valiente porque hoy por hoy después de muchos años se han logrado muchas cosas y se han logrado poner temas sobre la mesa y se ha logrado que se vean desde un lugar diferente pero todavía en ese momento hace 16 años no era así era era muy complicado no el que cada quien pudiera manifestar su vida su sexualidad su amor y y lo hiciste desde un lugar muy congruente porque yo me acuerdo que en ese momento fue como un chantaje y y de pronto las cosas empezaron a dar desde un lugar en donde podrías haber como reaccionado desde un lugar muy diferente y tú asumiste con mucho amor y con mucha verdad en decir no esto es lo que yo soy y viene desde el amor si no estoy haciendo nada malo y esto es lo que yo soy genuinamente y fue tan hermoso que no podía ser diferente y no podías no recibir amor porque eso es lo que eres tú y eso es lo que estabas haciendo y lo hiciste desde ese lugar y fuiste un ejemplo para muchísimas personas para muchísimas personas y vas a seguir siempre yo me acuerdo también muy bien de esas épocas que para mí fueron un gran aprendizaje porque cuando Cristian pudo ser libre yo que estaba del otro lado siendo gay también estaba del otro lado viendo cómo reaccionaba la gente el público y todo me di cuenta de la falta de entendimiento que existía en el planeta o sea nosotros íbamos a países como Centroamérica por ejemplo donde yo me encontraba con mensajes de papás que les daba miedo ahora llevar a su hijo un concierto de RBD porque había un gay ahí imagínate entonces cuando uno se da cuenta de esas cosas te das cuenta de lo al revés que está el mundo y del trabajo que teníamos que hacer y de los mensajes que teníamos que dar pues para dar la apertura a todo el mundo ¿no? porque creo que ya bueno eso lo hablamos y todos estamos en la misma página el derecho de amar es incuestionable a estas alturas del mundo y eso de verdad Cristian a mí cuando pasó eso yo abrí los ojos muy cañón de todo lo que teníamos que hacer desde ahí al menos yo como ejecutivo de la música siempre empujo a abrir espacios porque es increíble que le pasara eso a la gente imagínate un fan de Cristian gay que su papá le decía no no puedo decir al show porque Cristian es gay que locura esto pasaba hace 15 años todavía era una realidad sí todavía era una realidad y todavía al día de hoy hay espacios en donde sigue teniéndose que hacer una labor de información y de reeducación pero creo que sí fue un momento súper clave porque creo que hubo dos cosas una que visualizaron que había una gran labor que seguir haciendo y otra que había una necesidad de empatía y de una figura que desde el amor y su verdad pudiera ser un ejemplo y una manifestación de que es amor y de que estaba bien que no tenía nada de malo ¿sabes? y creo que fue muy bonito y pues nada yo te admiro mucho y te amo mucho no, pero no, no yo lo sé recuerdo precisamente la noche anterior al que saliera todo y recuerdo porque la fecha la recuerdo perfecto porque era la cena de cumpleaños de mi mamá y de repente yo estaba con la cena de cumpleaños de mi mamá y empezó a sonar mi teléfono y era Cristian y yo dije ¿qué pasó Cris? y me empezó a contar todo y ahí fue cuando estabas tú hablando después con Pedro y es cuando redactaste la carta y me acuerdo perfecto de todo ese momento y fue bien bonito el que haya sido de esa forma y haya sido importante para muchas personas el ver en ti la dignidad y la manifestación del amor desde un lugar tan verdadero y creo que eso te tiene que aplaudir no, pero te voy a decir una cosa la neta es que yo como parte de la comunidad LGBTQ+, también le agradezco mucho que era algo que pensaba o sea, ustedes ninguno de ustedes dijo no yo hablé con cada uno de ustedes antes de escribir este comunicado y les digo ya sabían obviamente cuál era mi preferencia pero pues hablé con cada uno para contarles lo que iba a pasar y al final todos me apoyaron y creo que eso que pasó en el escenario también le transmitió a la gente este mensaje de todos somos iguales ¿sabes? y creo que es uno de los mensajes que uno de tantos mensajes que llevábamos en los conciertos y creo que ese más que concierto y creo que es algo que se va a vivir en este en este streaming es esta experiencia multisensorial y con mensajes de amor de paz de tolerancia no sé la verdad es que son cosas bien bonitas y creo que lo que ustedes también hicieron por mí y hacia mí o sea su forma honesta de abrazarme creo que eso también hizo que afuera la gente dijera bueno no hay problema yo también tengo a mi amigo o a mi compañero o a mi vecino o a mi tío o a ¿sabes? creo que eso también o a mi amiga o a mi tía y yo me acuerdo de una persona súper importante que te habló que no voy a decir el nombre porque ah sí claro sí claro yo no podía parar de la emoción porque yo soy su fan porque los dos en fans porque los dos en fans sí Christopher a ver a ver Christopher cuéntanos tu tu que sea de de risa porque ya ya mucha tristeza cuéntanos tu tu anécdota no fue triste güey fue hermoso bueno sí estuvo bien ya sé es que tú no sabes holgan estábamos esperando a ver la pantalla y estábamos viendo todos los corazones hermosos y arcoiris y todo el amor que están mandando y y nada gracias qué bonito ahora va la anécdota de Christopher sí Christopher ahora dijiste chistosa estaba pensando cuál pero una una clase bueno a ver dos las voy a sintetizar una no no chistosa pero se acuerdan la primera vez que estuvimos en que fue en Bogotá que empezó a llover wow claro ese 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 es un clásico cuando yo me acuerdo subíamos las escaleras para entrar al show y veías cuántas eran cuarenta y tantas mil cincuenta mil personas ajá era una ahí fue donde yo me di cuenta de lo grande que era el grupo fue la primera vez que yo dije wow o sea no sé ustedes pero ahí fue porque me acuerdo que antes de eso íbamos a Toluca en México o sea como que eran eran lugares donde ya veías no pero ya veías la gente o sea pero bueno dices es mi país no y está toda la gente pero cuando llegamos ahí a y veíamos a la gente en la lluvia no sé yo me acuerdo que nosotros nos mojamos y estábamos felices ya nos resbalamos pero no y no que se veía se veía en la lluvia se veía como el el vapor de la gente el vapor de la gente eso eso era como la chispa y el vapor es que fue un momento súper súper lindo porque fue el primer concierto que hicimos fuera de México es que te entiendo lo que dijiste Chris perfectamente habíamos hecho una gira en la república y era muy consecuente que es nuestro país nuestra gente era el conectar con el público directamente de la gente que veía Rebelde la telenovela y pues cuando llegamos a Colombia fue la primera vez que fuimos a hacer un concierto al extranjero y de repente llegamos y era como de what que es esto siento que ese show empezó o sea la energía de ese lugar empezó como a detonar más cosas o sea fue como una cadena y de repente los seguidores porque no existían las redes como existen ahora pero se mandaban mails y se mandaban videos y de repente pum 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 y cuando te das cuenta que de repente Europa el este y o sea es una cosa ahí fue donde se acuerdan se acuerdan que la radio en Brasil fue porque la hija de un de uno de uno de uno de los dueños de una radio este le dijo a su papá papá todas las niñas están escuchando este grupo por favor ponlo en la radio si se acuerdan de eso ¿no? no de Gaceta FM sí me acordé de esa historia ajá claro que él él nos lo contó cuando fuimos que nos dijo es que yo empecé a poner las canciones porque mi hija me me dijo papá pon estas canciones como cuando la verdad es que ¿qué? cuando estuvimos cantando ahí conocimos a Lula ah ¿qué tal? a a y a su a difunta esposa también que era súper linda estuvieron jugando fútbol nadamos hubo churrasco cuando plasmamos manos bueno esto está chistoso esto está chistoso a Cristóbal ok pero ¿qué? ok pero ¿cómo fue? a ver ¿tú te acuerdas mejor Cris? pues nada que o sea estamos llevó ¿verdad? es porque se acuerda de todo no pues es que me acuerdo bueno Pocho nos va a amar con esto pero bueno me acuerdo que en ese entonces pues llevado la persona que nos llevó a conocer al presidente se le ocurrió que pues plasmáramos nuestras huellas junto con la del presidente ¿no? entonces pues llevaron ahí como que los pues el preparado para que pusiéramos las cementos ajá entonces el presidente bueno el expresidente Lula no tiene un dedo ¿no? el dedo gordo izquierdo o derecho porque así no ajá entonces cuando puso las 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 este las manos Poncho le dijo es que ahí no la puso bien y era porque no tenía un dedo pero pues fue pues nosotros no sabíamos ¿verdad? o sea eran cosas de adolescentes tontos y fue como la vez de Maite con con Perú ¿te acuerdas amiga? sí arriba Chile ¿o qué dijiste? ¿cómo estuvo? arriba Chile ahora entendí por qué claro y la gente así ah claro oigan espérate espérate rapidísimo y la otra anécdota es que cuando la gente no sé cuando la anécdota de tu amor ya la medio contamos por ahí pero que a mí yo me iba yo me iba a estar en el grupo ¿se acuerdan? ah sí claro es que me le voy a contar algo hubo un día que nos manifestó o sea bueno ya estamos entrando pero Christopher muy bien Christopher muy bien Christopher dijo no sabes qué no me parece esto con este contrato no me parece esta mamada bueno no me parece esto la neta no lo voy a hacer y fue así de Christopher ¿cómo? o sea todos los demás doblamos las manitas tontamente y Christopher dijo no no lo voy a hacer entonces se llevaron a Christopher ese día y nosotros grabamos al siguiente día el video entonces era el primer video en inglés era tu amor era el video de Chris exacto y estábamos todos en Los Ángeles y entonces habíamos hecho una huelga un tiempo antes hicimos una huelga y nos plantamos y dijimos no nos parecen justas estas cosas y queremos platicarlas en conclusión empezó ahí el tema de las negociaciones que eran de queremos dormir más y entonces me acuerdo que efectivamente estábamos en Los Ángeles y de repente Christopher dijo pues no y entonces claro lo manejaron como pues si no te vas pues me voy y todos en la madrugada así de ¿cómo? y ahí vamos a tocar y fuimos a tocarle así de Christopher no te vayas ¿cómo te vas a ir? ¿no vas a salir en el video? ¿cómo crees? no, no me importa no voy a salir ¿te acuerdas Chris? ya no me acuerdo me volaron me mandaron a México yo ya estaba afuera una semana y entonces ya el video de tu amor imagínate que estamos por eso hay tantos memes de yo en el amor soy Maite porque yo generalmente era la pareja de Maite y pues ahí me relegaron y entonces Maite estaba así con los pelos bien largos porque le habían puesto unas pelucas que hasta las ajá pero pero no reíamos entonces al final del video Christopher regresó y al final él hizo sus tomas creo que en la misma en la misma playa si te dan cuenta todo el video Christopher sale solo ajá entonces parece como la historia gay de Christopher y yo como que Christopher y yo andábamos y yo le estoy cantando tu amor a Christopher es por eso en este show vamos a estrenar un nuevo dueto entre ustedes dos ya sé sí cuál va a ser un dueto quiero cuál va a ser esa es una sonrisa la de Juan Gabriel y Rocío Durcan oigan bueno pues los quiero mucho qué gusto platicar con ustedes este seguir con estos preparativos que la gente pueda estar también y se sientan presentes y cerca de esto que al final creo que eso que hablábamos es una super celebración de corazón creo que nosotros amamos la música de RBD así como cada uno de los que está en este chat y queremos dar nuestro punto de vista y expresarlo desde nuestro lo que nos gusta hacer y para la gente y es un honor también poder formar parte de ser los pioneros en este en este tipo de experiencias este que son por fin creo que es algo que RBD buscaba conectar así con la gente y ahora poderlo hacer en un evento este 26 de diciembre en Cero para ser 2020 es algo muy especial entonces les agradezco a todos y estoy muy contento a la gente le mando un beso compren sus boletos y pues bueno ahí nos estamos viendo ¿no? y gracias a todos que pues fue un milagro podernos juntar ya sé ya lo sé y que va a ser un único evento así que ahí nos vemos a todos los que quieran estar ahí va a estar increíble la verdad yo estoy muy muy emocionada y además como ya vieron al principio los que se conectaban desde el principio hay muchísima gente trabajando súper profesional y talentosa dándolo mejor y algo que también es muy bonito es que a partir de esto se están generando empleos y posibilidades de 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 trabajo y de ingresos para muchas personas y eso también nos da mucha emoción porque a partir de esto pues vamos a poder generar creo yo este círculo ¿no? que va a poder ser de ayuda que se sienta de trabajo de ayuda de apoyo de disfrutar de música de nostalgia de recuerdos y que también lo habíamos platicado en algún momento queríamos ver de qué manera poder apoyar alguna causa alguna situación que ya eso en otro Twitch y en otra reunión les platicamos pero tenemos sí realmente la intención de que esto surja desde el apoyo el amor y que sea algo bueno para todos así que bueno gracias Guillermo Rosas por todo lo que has hecho que ha sido un trabajo impresionante son ya ya son ligas mayores porque el señor ha tenido unas de verdad batallas ganadas muy importantes y muchas gracias por todo lo que has hecho porque esto es una realidad y lo estamos pudiendo hacer gracias sí gracias a ti sí gracias a ustedes porque la verdad lo hacemos con mucha amistad y con mucha sincronía y lo hacemos muy naturalmente y por algo decíamos que todos estamos conectados bueno obviamente faltan ahí en este Zoom pero entre nosotros cinco tenemos una un entendimiento muy particular y nos entendemos súper bien y bueno no quiere decir que con los demás no simplemente ahorita este proyecto estamos nosotros aquí arriba y somos amigos y lo disfrutamos y está padrísimo así que gracias a ustedes de verdad todos son súper trabajadores o sea si la gente supiera la cantidad de horas de trabajo que le meten a sus carreras por eso está padre hacer esto también porque porque se dan cuenta un poquito más el público de todo lo que hay detrás esto de behind the stream es un día súper especial disfruten que van a poder escuchar algo nuevo de RBD una probadita que les van a dar el próximo martes 17 al menos que está planeado que salga la canción en todas las plataformas esto sería como el lanzamiento oficial de la canción hoy Maite les va a dar una probadita ustedes luego luego se van a TikTok a cantarla también este y así después Christian después Christopher y así nos vamos a van a ir viendo ahí poco a poco cómo está todo el todo el movimiento muchas gracias de verdad nos vemos la próxima semana en su programa muchas gracias nos vemos besos